Vamos a probar amigos porque esta rico el plato miren 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 Hola amigos y amigas como estan? Una vez mas con tu amigo amigo del mar haciendo nuevas aventuras de pesca y cocina Esta vez donde vamos a ir? A pescar la chita Estamos con la carne de muimui Y bueno si viene chitas pequeñas vamos a cocinar pero si viene chitas grandes ya no ya Que vamos a hacer? Tenemos que pescar pura lorna Pura lorna para comer porque tenemos que vender asi que estamos apurados Si te gusta el video ayúdame compartiendo regalame tu manito para arriba Y nos vamos a pescar Mi papá acaba de pescar de nuevo la chita Que portas va? medio kilo? un kilo? Casi un kilo, casi un kilo Casi un kilo Pura chita nomas si estan picando no? Ah Gracias Ven a hacer chitas Bárbara Miren 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 la chita Que se vende La llaga Que se vende? Que se vende? Que se vende? vidas Bueno, bueno va papá A ver Miren 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 la chita ahi esta, buena chita de kilo hoy es el día de chitas miren amigos la chita buena chita cuantas tiene ya? 3? 3 ahi esta miren 1, 2 y la que ha sacado ahorita las 3 pulas de kilo están saliendo no? una lorna mas tiene con el muimui estamos con el muimui muimui yotito es muimui yotito puro yotito amigos estoy viniendo y otro amigo esta sacando chita esta es el pescador chorrillano pescador chorrillano? del siglo XVIII ciclo XVIII tremendo sargo en el valle de tambo le dicen sargo amigos pero en Camaná le dicen chita buena chita están ganando hasta ahorita está bien hermano Eusebio buena chita la otra vez también sacaste una grande no? en un video anterior lo que nos permite es una gran en esa puntita de allá se enganchado bien? este pez es el gancho especial este cuando al verlo no lo suelta para nada ya no suelta no es el gancho no? es Llovela? este es marca Mustang con que numero estas pescando? no 045 con 045 lo ha levantado el numero del gancho? este es 13 numero 13 el matador suerte muy bien entonces buen pescador con la carnada del muy muy también estas? si te peces el carnada lo máximo a quien le gusta este tiempo a quien le gusta la chita eso voy a seguir pescando yo estoy pescando con mi papá ahí esta solito y acá estan en competencia puros chiteros acá estan por profesionales ya seguimos pescando entonces chita corvina? una chita una chica grande de quilo pa? si de quilo a ver vamos tu dia es tu dia de suerte esta pura chita esta mi chita mi amigo pura chita esta mi ba si buena chita 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 ya buena chita pa pico 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 miren una lornita debe ser lornita debe ser lornita mira vamos amigos pura lornita no se aguanta chita mi amigo todo pico la lornita babunco es un babunco un gringo ojos azules o ojos celestes una un babunco para el caldo Bueno amigos, acabo de pescar otro mi papá Uno de medio kilito, una chiquita o sargo Hola papá, ¿de cuánto es? De medio kilito, más de repente De medio kilito, 700 gramos tal vez Mira la chiquita, miren Ahí está, ¿ve? No lo haces, ¿no? No quiere, ¿no? Así cuando agarra así de costado No quiere Está bien, papá Amigos, ahora sí nos vamos a cocinar Después de haber pescado Ahí va, mamá Toma la bolsa, llena de chiquitas A ver qué es lo que han pescado, a ver Muéstranos Ya, espera, ve, había pescado, miren ¿Qué fue? Está bien Está bien Está vivo ¿Está vivo todavía? Sí Miren, buena chiquita La chiquita más grande La más grande Está vivo, ve Está vivo, no está pataleando Está vivo, está bien Ahí se va Otra chiquita Otra chiquita Otra chiquita Otra chiquita Esta es la yapa Y estas son las lornas ¿Para dejo cocinar? Hacer un frito ¿Vamos a sacar, papá? Un frito, un frito Un frito de lornas Rápido, nomás para volver a pescar Perfecto Ya está ya La carnada no es así guardada Lo dejo de guardada acá Listo Ahí lo voy a dejar guardada en su guaracha Mira Ahí sí te lo dejo acá Los pescadores dejan Porque amigos Tienes que dejar tu carnada Porque el pescado también lo guardan ahí adentro Porque es sombrita Imagínate estar en la calor A ver si lo vamos a cocinar amigos Vamos Ya está lavando para Estoy raspando ya para hacer un fritanga Una rica fritanga Después de tiempos Después de tiempos Voy a comer una lorna Una frita de lorna Después de tiempos Vamos a comer una lorna frita Tipo campiano Nomás tipo campiano En la playa Voy a echar para la salsita Salsita para ir con azul Poco nomás también Como ya estamos Voy a echarla Si no Ya sería Encontré comino Encontré comino Pero voy a echarlo comino Mira Encontré comino Y un cagóncito Ahí está guardadito Voy a echar un poquito Un poquito de comino más Ahora sí Echamos comino Y ahora sí Con el arroz El sartén Y a freír Y a comer Se dijo Con ensaladita Su cebollita No me dice Lo humo Mira Mira ¿Qué estás haciendo? Voy a poner salsito Para que no se pegue Salsito Para que no se pegue El secreto de siempre Cuando es pescado fresco Se pega Cuando lava Se pega Cuando lava Le va a echar aceite Mira Calculando No mucho tampoco Ahí va Voy a poner Este pescado primero El más gordo Una lorita Vamos a ver Les quiero Tengo una discusión Miren Miren Gracias Miren 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 ¿Papá? ¿Ya está ya? Vamos a mochar el lucho que está allá. ¿Está bien? Sí. Está bien pegadito. No se ha pegado en nada. Ya. ¡Qué delicia! Ya tenemos ya nuestra rica cebolla. Ahora vamos a poner lo que es un poquito de apio. Vamos a hacerlo algo diferente. Más rico. Tipo ceviche. Pero con pescado frito. Un poquito de apio le echamos. Le echamos el culandro para que le dé color. La sal ya le eché. Ya le eché la sal. Le echamos los... Ahí miren amigos. Listo. Ahora sí lo exprimimos. Bien exprimido. Ahí está. Nos salva rico. ¿Ves? ¿No papá? Si. Le pica un poco el rocoto más acá. Ya no, ya no. Mira. Ve que vas a ver en la sal. Mira. Está bien. Está así nomás. No se gana mucho. Pero se goza comiendo bastante. ¿No papá? Se goza comiendo. Se goza comiendo. Miren. Miren ahí. Miren cómo va quedando. El cambio de color. Está rico en ese lado. Y hasta allá. Le ponemos el rocoto más. Y listo. Eso lo pico en tres, en cuatro. Y a servir. Y a servir. Se dijo. Pero siempre que bendice el Señor. Este plato que hemos preparado hoy día. Es la voluntad de Dios. Humilde pero. Rico. Pero rico. Y buen provecho nos va a hacer. Listo amigos. Siempre con Dios. Bueno. A comer. A comer. Pruebas. Tú primero. Primero. La cebolla. Una cebolla con su arrozito. Y su piscadito. Mmmmm. Ya no. Ya se ve. Mmmmm. Ay ay ay. Lo máximo que puede haber. Fritanga de pescado lornita. Más fresco. En la orilla del mar. Qué rico. En la orilla amigos. Miren. Hablamos pescado de cerca. Nomás que en las peñas. Qué rico. Qué ensalada. ¿Le ponemos tú? Yo voy a probar. Vamos a probar amigos. Porque está rico el plato. Miren, miren, miren. Siempre le dando gracias a Dios. ¿No? Mi papá ya agradeció. Y buen provecho con todos ustedes. Un saludo muy especial para todos los amigos que siempre nos están viendo. Y miren, miren, miren. Miren el babunco. Miren amigos. El platito. El pescadito. Miren. Vamos a comerlo con su ensaladita. Buen provecho con todos los amigos. tricas. Que es, ellos, sí, sí. Y van a comer. No, estoy muy bien. No, no, no. No, 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 es, ni todo. Un parroquín. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. este es un plato después de tiempo después de haber estado en la selva y no ha sido me perdí he extrañado dos semanas el pescado saladito vuelta de nuevo en las orillas haciendo bonitas aventuras con mi papá y comiendo este rico pescado bueno, comemos nos despedimos a papá porque está delicioso pero nuestra frase que siempre decimos ¿Quién no come así? ni el presidente come así tan fresco ¿no? ni el presidente come tan fresco nosotros bueno, a comer amigos primo Reynaldo, mira lo que me está mirando mi parte de Arequipa, primo, para ti un saludo grande pero con mi plato, primo, con mi plato saludo para toda la familia Cruz de Arequipa cuídate mucho, pronto estaré en Arequipa listo bueno amigos, ahora si nos despedimos hasta una próxima aventura con tu amigo Vito del Mar de Pes y Cocina ¿no pa? sí, sí, hemos hecho una pesca de chita de chita y lorna hemos hecho una fritanga de lornita fresquita después de tiempos y bueno, para la próxima vamos a estar haciendo un sudado de chita si es que hay chita, hacemos chita ¿qué tal ese saborcito de chita? vamos a ver amigos, vamos a hacer un sudadito, un escabeche vamos a ver, pero vamos a probar la chita esta vez y bueno, ahora si nos despedimos si te gusta el video, ayúdanos compartiendo déjanos tu manito para arriba, tu comentario ¿qué tal te pareció este video? ¿desde qué país y lugar nos estás viendo? para nosotros mandarte un bonito saludo en un próximo video nos despedimos a Pasta, un próximo video con nuestros amigos hasta luego, un abrazo para ustedes amigos, un abrazo a mi padre primo, a mi hermano Rinaldo saludos hermanos saludos a toda la familia saludos a toda la familia saludos para nuestros viejitos amigos saludos, chau chau saludos a todos 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 saludos a todos